...partidario, pero por eso me congratulo que sea aquí en esta sede, donde hemos pasado muchas cosas, unas lindas, otras no tan lindas, pero bueno, acá está y no deja de ser parte de un pensamiento de desarrollo de mucha gente que está aquí y piensa en la cultura o en la educación como un eje también fundamental de políticas públicas. Hoy llevando las soluciones a la gente de Camusuae, ¿cómo fue recibido todo esto? Muy bien, la verdad que recién llegamos de ahí, tuvo todo muy bueno, nos quedó una sola casita porque le falta el contrapiso para poder poner el gas, que ya hoy mismo lo arreglamos, así que en una semana el vecino va a tener la comodidad del gas. Ustedes saben que para nosotros eso fue una cuestión esencial, porque darle a los pueblos originarios las comodidades que necesitan para tener la misma vida que la gente en la ciudad es un tema central. Y ahora vamos a empezar a la construcción de 10 viviendas, que la vamos a hacer también en función de las necesidades que han surgido, del relevamiento que hemos tenido. Así que muy contentos porque siempre ellos esperan con mucho afecto y mucho cariño, especialmente no tantas visitas ante las elecciones, porque mucha gente pasó por ahí durante muchos años cargando de promesa las cosas que después no se cumplieron y después se van y la gente queda ahí a expensas del viento, de la soledad. Así que contentos, contentos. Los diputados Paiva, Fernández, bueno, se pasaron para el frente de la victoria. ¿Cuál es su reflexión con todo esto? No, yo estuve el sábado con... no, a ver, no quiero hablar en nombre de ellos, no quiero hablar en nombre de ellos, pero el sábado estuvimos en un acto con Martín Paiva en el boxing, que organizaron cinco unidades básicas, donde había mucha gente, fue un acto importante, y él habló ahí de su compromiso con el proyecto político del gobernador y de llevar adelante en la Cámara de Diputados lo que hace falta para instrumentar este proyecto político. Eso es básicamente lo que estamos pidiéndole a la legislatura. Hay un problema ahí de instrumentación, hubo un problema de instrumentación del bloque que conformaron Chiqui, Binet, Gatti, Selsa y Martín Sotomayor, pero me parece que es un tema de evaluar de forma diferente en los tiempos y no una cuestión de fondo. No es que haya habido un pase a la cámpora, digamos, no es lo que yo percibí en el ánimo del diputado. Y caso de Beto Fernández, que es un compañero que a veces comparte algunos proyectos con nosotros y a veces no, no sé si forma parte del espacio de la cámpora, habría que preguntarle a él, pero a mí me da la impresión de que mantiene una posición independiente, apoyando algunos proyectos del gobierno y otros no. Pero no me parece que haya habido, como he leído en algunos medios, un cambio tan virulento a la estructura de lo que significa la cámpora. Por allí se dice que hay un cambio, ese cambio que se adivió a favores que recibieron por parte del Frente para la Victoria, ya sea trabajo para familiares y demás. Lo mismo que Gómez Bull, ¿no? Yo la verdad que... Mirá, no me consta. No, no, no. En el caso de Paiva, tampoco el de Beto. La verdad que no sé. No sé qué decirte. No conozco tampoco el listado de los cargos políticos del bloque. Ustedes vieron que no es público eso. O sea, es un misterio. Nadie sabe quiénes son los cargos políticos del bloque justicialista. Creo que son más de 100. Y tampoco de presidencia. Con lo cual no puedo saber si hay familiares, si no hay familiares. La verdad que no te podría contestar esa pregunta porque no tenemos la información. Gobernador, en varios programas televisivos la doctora Carrió habló analizando los puntos de ingreso o egreso de la droga de Caleta Olivia y Puerto Deseado. ¿Usted qué conoce del tema? Yo quisiera que la doctora Carrió aporte pruebas, más que hablar, porque en realidad nosotros tenemos, además de los cinco puertos, una frontera muy amplia y muy grande y muy permeable. Son 800 kilómetros de frontera que tienen muchos pasos clandestinos o que son conocidos por los lugareños muchas veces y a veces nuestra gendarmería o nuestra prefectura por ahí no dan abasto en el control que tienen que tener esos pasos. Ha habido, en este sentido habría que analizar qué es lo que dijo puntillosamente la doctora Carrió. Yo diría que decir que la droga entra por Paula y por deseado es poner en juego la honorabilidad de la prefectura nacional argentina y también de los propios compañeros trabajadores, tanto estibadores, guincheros, marineros, todos los que trabajan en nuestros puertos. Habría que ver, ella a lo mejor tiene una información que yo carezco. Yo no tengo esa información. De hecho la droga es incautada, acá se ha incautado, ustedes se acuerdan, porque ha sido notorio, los últimos dos kilos y pico de cocaína. Río Turbio, las famosas Conejeras que hay ahí al lado del Hotel Capipe, en esa zona, y la descubrió la Gendarmería Nacional. Pero eso, digamos, a ver, no sabemos si entró por Chile, no sabemos si entró por nuestra front, por de paso, por los pasos normales de Santa Cruz. Miren, cuando yo trabajé en ICRT, los mineros me marcaban y me decían a mí cuáles eran los caminos clandestinos que había para pasar al otro lado, como dicen los viejos. Y les puedo asegurar que no menos de 15, en mi recuerdo, de que ellos me decían, obviamente nunca los transité, pero bueno, entonces, yo digo, lo mismo pasa en el norte de nuestra provincia y en la despoblada frontera que tenemos en el centro. Es muy complicado, pero bueno, yo rescato siempre, porque este tema del narcotráfico, lo que yo digo es que esto debe encararse con un plan nacional en donde seamos convocados todos los gobernadores, las fuerzas de seguridad provinciales, para integrarnos con las fuerzas de seguridad nacional. Es tan complejo lo que estamos viviendo y tan grave que amerita la participación de todos. Así que yo creo que la denuncia tiene que venir con fundamentos concretos y con hechos concretos para saber dónde nosotros tenemos que actuar. Lo mismo pasa con los pasos judiciales. Yo todavía no sé quiénes, no lo sé yo, a lo mejor está en la causa de la que no somos parte, porque es una causa federal, cuántos presos hay y en qué carácter están esos presos, si eso ya están procesados, si se ha elevado a juicio, este tema de los 2 kilos de cocaína de Río Turbio. Y por sobre todo ir a buscar quién la paga, dónde están los capitalistas. No sé si a veces los chicos que van presos por repartir, porque algunos les pagan una moneda, otros porque los obligan, otros porque los buscan en familias que tienen que ver con esto, yo no sé, pero sí sé que 2 kilos y medio de cocaína es mucho dinero, mucho dinero. Y entonces, bueno, hay que ir ahí a ver la justicia, a investigar a fondo con los informes que hace, instruye nuestra Gendarmería Nacional, de la cual rescato el profesionalismo que ha tenido, a ver dónde está el capitalista o los capitalistas de este tema. Bueno, ya se acerca fin de año y es la pregunta casi obligada. ¿Qué le podemos decir a la gente acerca del pago de Hinaldo? Bueno, mirá, nosotros lo hemos dicho, por eso hemos planteado la semana pasada la necesidad de que la legislatura nos apruebe los... Nosotros hemos enviado a la Cámara dos herramientas, dos pedidos, hace ya más de un mes, orientados a este tema. Primero, el financiamiento a los municipios para que a través de ellos se cancele la deuda con la caja de previsión social y la de servicios sociales. Y segundo, un préstamo directo, la autorización para toma de deuda en forma directa. O sea, dos en paralelo. Bueno, ninguno de los dos se ha tratado. Estamos trabajando con las operadoras petroleras porque tenemos necesidad entonces, si se nos traban estos instrumentos de la legislatura provincial, que el Gobierno Nacional habilite. Ustedes saben cómo se maneja YPF. Si no hay una orden de YPF, no abre la caja, que en este caso es caja de los santacruceños, no solo de la empresa. Son nuestras regalías. La otra alternativa es un anticipo de regalías para poder devolver en tiempo y forma, un poquito a lo largo, en el tiempo para no ahogarnos en la devolución, para poder hacer frente al pago del aguinaldo. YPF, Panamerican, Sinopec. Y lo otro es que el Ministerio de Economía de la Nación, a través de la Secretaría de Programación Económica, que es Lorenzino y Pessoa, habiliten, como habilitaron el año pasado, nosotros pensamos que no iba a ser un préstamo, al final lo convirtieron en un préstamo, no importa. Estamos en condiciones de pagar. Lo otro, habilitar nuevamente suficiente dinero para poder establecer el mecanismo en tiempo y forma de los aguinaldos. Si no vamos a tener problemas para poder juntar los 320 millones, sin duda, y vamos a lo que yo digo y sigo diciendo, que los legisladores tengan en cuenta que ellos terminan las sesiones y se van, y se van, y la gente está esperando que tener una perspectiva para organizar su vida a partir del mes de diciembre, enero y febrero, porque es la realidad, ha sido un año muy duro, nuestra gente necesita poder tener en tiempo y forma la certeza que va a cobrar y cuándo, y bueno, en eso estamos trabajando. Yo espero que haya entendimiento y que, por sobre todas las cosas, haya inteligencia. No le hacen mal al gobernador, es necesario. Hay cuatro o cinco formas de obtener los recursos. La legislatura tiene que habilitar, por lo menos dos, en sus manos tiene, y la tiene que habilitar. Y después, la responsabilidad política de aquellos más cercanos al gobierno nacional para que las distintas instancias que yo acabo de decir, también sean viables para que llegue el dinero a la provincia. No queremos nada regalado, pero sí necesitamos que haya entendimiento de que no podemos juntar 320 millones más de los salarios porque no hay forma de hacerlo. en definitiva, si nuestras regalías se liquidaran a los valores del tipo de cambio que marca el dólar real, que es el dólar a 10, no estaríamos hablando de esto.